Episodios de altas temperaturas del agua en cinco años, así que los científicos consideran que los tiempos se van reduciendo sin dar margen a que las colonias y arrecifes vuelvan a estabilizarse. Y parientes cercanos de las zozotxantelas del coral son los dinoflagelados que han sorprendido en Cádiz, haciendo brillar la arena, las olas, el agua. Los dinoflagelados son unos microorganismos unicelurales, unicelura, unicelurales. Que tienen la capacidad de bioluminiscencia.